y bien amigos televidentes continuamos con el programa y le damos la bienvenida a la compañera Gabriela Sobalbarro ella es secretaria jurídica de la presidencia de la república gracias Gabriela por estar con nosotros esta mañana muchas gracias por la invitación y también tenemos vía Zoom contaremos con el compañero Jaime Hermidas, embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, allá lo saludamos buenos días compañero Jaime nos escucha bien saludos y gracias muchas gracias a usted también por permitirnos estar en este programa esta mañana y queríamos hablar un poco sobre la personalidad, la entrega el compromiso, la lealtad al pueblo y gobierno de Nicaragua del doctor Paul Ockis Kelly Paul Ockis Kelly desempeñó diversos cargos no solamente en esta época de la revolución que corre desde 2007 cuando se ganaron las elecciones en noviembre de 2006 sino que también estuvo en la primera etapa de la revolución en los años 80 y ahí me comentaba que estaba en Ecuador y se vino para Nicaragua de inmediato ¿verdad? siempre atento y sobre todo con el entusiasmo de servirle al pueblo de Nicaragua luego recuerdo que cuando cuando regresó en el 2007 se conoció que venía de Pakistán estaba en Pakistán y cuando se dio cuenta que aquí estaba y voy allá para contribuir para colaborar en tres días cuando le dijeron que el comandante lo quería acá él vendió su carro todo su homenaje de casa arregló todo renunció a un nuevo contrato que tenía en ese momento en Naciones Unidas y se vino para Nicaragua así es así era ese era su compromiso y de su determinación así es que Paul Ockis después en la Secretaría de Políticas Públicas de presidente ¿verdad? y y siempre siempre apoyando y siempre amando a este pueblo yo creo que era ya más nicaragüense que norteamericano ¿por qué no decirlo? bueno es que él renunció a su ciudadanía en los 80 en el 83 y él era más nicaragüense que cualquiera de nosotros claro que sí ahora hoy a las 4 está previsto ¿verdad? un acto en el que se nombrará en homenaje a él el edificio antiguo del Banco Central que fue ahí la presidencia en los años 80 como edificio de la Secretaría de la Presidencia Poloquis Kelly ¿no? así es a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde ¿qué está previsto? ¿hay un acto? ¿quiénes van a estar presentes? va a estar el Ministro de Relaciones Exteriores el compañero Alder Jenke el compañero Laurel Nortea van a estar diputados de la Asamblea Nacional sus familiares y el el personal de la Secretaría de la Presidencia correcto vamos a empezar con Gabriela Hermidas por un asunto de ya sabes de política de género Gaby danos tus impresiones acerca de la personalidad y el compromiso del doctor Oquis tengo entendido que comenzaste desde muy temprano en esta nueva etapa a trabajar con el doctor largas jornadas previo a la entrevista recordabas que largas jornadas al inicio ordenando todo esto y cuál es tu impresión de esa personalidad de ese hombre que lo entregaba todo por el trabajo bueno él tenía un gran compromiso con el gobierno con su trabajo era una mente brillante era un hombre incansable era un excelente ser humano y tanto era así su compromiso que como hablábamos en los primeros años llegábamos ocho de la mañana y salíamos una o dos de la mañana el día siguiente y él estaba ahí trabajando por salir adelante y pasamos muchísimos años de esa forma era calidad de ser humano con su equipo era éramos familia más que trabajadores éramos familia de él y tenía su compromiso con el gobierno tenía su lealtad con el frente sandinista con el comandante Daniel con la compañera Rosario que él nos enseñaba a cómo teníamos que trabajar y cómo teníamos que hacer con todo eso claro claro además que empecinado en el trabajo entregado totalmente dos de la mañana pero estaba a qué hora al día siguiente a las ocho de la mañana correcto para continuar las labores esta es la experiencia un poco que nos cuenta Gaby cuál fue tu experiencia Jaime con el doctor Poloquis sí bueno les puedo contar de que a mí tuve la dicha la buena aventura de conocer al hermano Polo al doctor O'Huiz aproximadamente como en 1984 ¿verdad? y en esta segunda etapa de nuestro gobierno del frente sandinista pues ya esta vez sí me tocó trabajar ya directamente por muchos años con él ¿verdad? con un gran un gran hermano tremendo compañero un excelente maestro y un amigo inolvidable así como decía Gabriel a todas esas cualidades ¿no? de de Polo particularmente hay que destacar ¿no? su capacidad teórica y conceptual su dedicación y su rigidez riguroso con el trabajo en el cumplimiento del trabajo y efectivamente como Gabriela decía te puedo te le puedo también asegurar de que estábamos en las reuniones internacionales en muchas de diferentes tipos además de tipos económicos de tipos de cambio de negociaciones de cambio climático a las 2 y 3 de la mañana y ahí estaba el doctor Oquis representando los intereses de Nicaragua y de los países en desarrollo a partir del 2008 o 2009 el hermano Paul empezó a contribuir de una manera increíble en todo lo que es el sistema de Naciones Unidas si recordamos en aquellos entonces ¿verdad? el padre Miguel Descoto nuestro canciller de la dignidad era presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas y Paul fue su asesor principal durante todo ese tiempo también sucedió la crisis financiera internacional la crisis de la burbuja y ahí Paul tuvo un papel fundamental en todo lo que fue lo que Naciones Unidas decidió cómo contribuir para tratar de resolver esa crisis ¿verdad? fue el que coordinó el equipo de dirección que tenía el padre Miguel sobre esta crisis que incluía a personalidades premios nobles ganadores del premio nobles como Joseph Tickler y otros también otros economistas grandes economistas de América Latina y Africana ¿verdad? eso fue en ese momento esencial todo lo que el padre hizo ¿verdad? asesorado también por Paul durante todo un año sí podemos seguir hablando pero vamos a dar un espacio también porque o sea de Paul todo lo que hizo durante esta segunda etapa de nuestro gobierno sandinista la contribución a nivel internacional ¿verdad? estaba leyendo revisando ¿no? recordando y una revista una revista británica que se llama El Diplomático en su edición de septiembre del 2020 se refería a nuestro hermano Paul ¿verdad? en estas palabras reconocido como uno de los conocedores cerebros principales del mundo y actor clave en asuntos ambientales y movilización de recursos para la acción climática con una riqueza de experiencia en la formulación de políticas internacionales y nacionales Paul era conocido y admirado por todo lo que es la comunidad internacional en las negociaciones diferentes tipos de negociaciones en que él participaba como decía ya fue sobre desarrollo sostenible sobre cambio climático sobre gobernanza ¿verdad? Paul fue miembro del comité experto de administración pública del comité de naciones unidas fue uno de sus expertos casi por un año perdón por diez años por diez años y ahí le tenían un gran respeto por toda la sugerencia y su contribución claro compañero Jaime y Gabriela comandante Hugo Chávez le llegó a llamar el gringo bueno otras personas reconocen en él que era un intelectual humanista porque no muchas veces el conocimiento la información está al servicio de las grandes mayorías en usted no personal ¿cuáles son esos principios que más permean en el día a día? amor por lo que hacemos compromiso con el trabajo que eran de las cosas que él nos inculcó a dar lo mejor de cada uno de nosotros para para luchar por una Nicaragua mejor ahora Gabriela este también entiendo que él era muy bueno como economista como hombre de ciencia también era muy muy amante de las estadísticas ¿no? de los números está de constante análisis de todo ¿no? así es ajá dime 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 bueno de la precisión ajá en las negociaciones cuando estábamos pues porque ahí uno tiene que argumentar y presentar las pruebas ¿no? para poder sacar adelante y defender las posiciones de Nicaragua y los países en desarrollo pues hasta los más ardientes adversarios que a veces discutían y proponían cosas que iban en contra de los intereses de los países de nuestros países en desarrollo Paul con una calma con su capacidad de que decía antes ¿no? de saber decir con exactitud los datos las evidencias y lo más importante es también cuándo decirlo esas son de las enseñanzas grandes que Paul transmitía a todas y todos aquellos que trabajábamos con él y de ahí el gran cariño ¿verdad? que se le tenía trabajar con Paul era una gran alegría cada vez que íbamos a una misión o él venía a Nueva York ¿verdad? a cumplir otras misiones también era producto de alegría entre nosotros porque sabíamos teníamos la seguridad de que la misión se iba a cumplir y se iba a cumplir bien porque Paul siempre nos insistía que las cosas hay que hacerlas bien hay que cumplir con precisión todas las misiones encomendadas Paul por ejemplo entre los reconocimientos que todavía ¿verdad? muchas muchos diplomáticos diplomáticas o sea nos recuerdan y cuando hablamos de él y ellos nos dicen de sus experiencias con Paul son sus contribuciones que permanecen por ejemplo en lo que es todo el cambio climático las negociaciones de cambio climático el acuerdo de París ¿verdad? todo lo que Nicaragua y Paul en ese momento expuso e indicó las limitaciones del acuerdo de París por ejemplo la insistencia de Nicaragua que la temperatura global se debe limitar a 1.5 grados centígrados en vez de 2 grados centígrados Paul fue uno de los arquitectos de ese concepto también de defenderlo ahora nadie ya dice 2 grados centígrados y eso fue porque Nicaragua fue el único país acompañado con Bolivia Bolivia nos acompañó en esta demanda de que la temperatura se debe limitar a 1.5 grados centígrados ¿verdad? las limitaciones también que hablaba Paul de que no había ambición en el financiamiento para los países en desarrollo para la adaptación y la mitigación particularmente la necesidad de un mecanismo de financiación para las pérdidas y daños de nuestros países todo eso que Paul expuso y defendió ¿verdad? y Nicaragua hasta la última consecuencia defendimos ahora eso es lo que en Naciones Unidas se está demandando todas las posiciones de Nicaragua en París son las que Naciones Unidas ahora está recogiendo y los países en desarrollo están nuevamente volviendo a exigir esos son de los legados históricos de Paul por el compañero y el hermano Paul el comité de experto el panel de experto intergubernamental de Naciones Unidas discutió y produjo el examen científico de que por qué la temperatura se debe delimitar a 1.5 grados centígrados los países desarrollados los países occidentales se oponían pero duramente a que se hiciese ese examen científico esa posición la ganó Paul como a las 2-3 de la mañana en las negociaciones de cambio climático y la conferencia en París la COP decidió que el panel intergubernamental de científicos de Naciones Unidas hiciera ese examen y al producirse ese examen dos años tres años después ya todos los países en desarrollo empezaron a volver a exigir que la temperatura se debe delimitar a 1.5 grados centígrados esto es solamente un ejemplo de ese legado verdad que que es para toda la humanidad porque Paul como ser humano primero fue un gran internacionalista verdad habiendo nacido en Estados Unidos después que conoció al hermano sandinista Patricio Orguello quien fue que la persona que le indicó y le señaló también y lo acompañó en todo lo que fue el compromiso de Paul con América Latina y en particular con nuestra querida Nicaragua nosotros para nosotros o sea nosotros no considerábamos a Paul un extranjero aquí nuestra misión siempre para nosotros era uno de los nicaragüenses que más amaba a Nicaragua o sea ese fue Paul con nosotros creo que sí Gabriela desde esa experiencia diaria sabemos que el compañero Oki siempre elevó la voz y siempre existía una preocupación por los daños a la madre tierra la vulnerabilidad de Nicaragua frente al cambio climático cómo era esa preparación usted que estuvo muy de cerca con él trabajando esa preparación era interminable días y noches preparándose para presentar una propuesta que nunca terminaba de estar lista hasta que él ya no tenía el tiempo porque él siempre estaba buscando más y más información para tener un excelente documento y poderlo presentar Gabriela en el caso de ustedes que son jóvenes ¿cómo trataba a los jóvenes? ¿les enseñaba? ¿era como un maestro? ¿había un paternalismo o exigencia severa? ¿cómo era? a ver él era un excelente líder era un excelente maestro el que quería aprender todos vivíamos encantados porque siempre aprendías algo nuevo con él se ponía a la par de uno a enseñarlos lo más que podía o sea como te digo él no era nuestro jefe era nuestra familia era como un padre que siempre nos llevaba de la mano para que diéramos lo mejor de nosotros al igual que él ¿y en el plano personal que tuviste la oportunidad de conocerlo con su familia? él era un amor de persona él amaba a su familia amaba a todos sus seres queridos él aunque tenía mucho tiempo en el trabajo pero siempre buscaba la forma de cómo cumplir con los compromisos con su familia y estar un poco de tiempo con su familia claro claro a Jaime cuando el padre de Cotto estuvo ya en la presidencia de las Naciones Unidas surgió también porque el padre era convencido el padre de Cotto el canciller de la dignidad el canciller el padre siempre estaba y escribió sobre cómo cambiar a Naciones Unidas y eso se dice todo el mundo no sirve para nada están diciendo pues ahora nuevas voces y dicen bueno pues este consejo de seguridad no sirve porque si no puede detener a los a los imperios que hacen lo que quieren invaden matan y ya sabemos lo que está pasando en Palestina con el caso de Israel por ejemplo y ahí también el doctor Oki tuvo su granito de arena Jaime el hermano Paul fue el asesor principal en todo lo que eran los asuntos los temas de Naciones Unidas y las responsabilidades del padre de Cotto como presidente ya sea en lo que era la política internacional era el desarrollo sostenible lo que fuese la gobernanza la verba internacional el derecho internacional Paul fue el que asistió y el que elaboraba ¿verdad? ya los datos finales las conclusiones las recomendaciones de las cuales el padre de Cotto después presentaba a la asamblea a la asamblea general acuérdense que en aquel entonces se dio la crisis financiera entonces como decía yo antes Paul fue el coordinador de ese equipo de grandes economistas que el padre tuvo ¿verdad? para presentar todas las propuestas que después se vieron en la conferencia en Toja donde Paul también fue representante del padre ¿verdad? a esa conferencia así mismo desde entonces ¿no? Paul tenía que ver también con todos todos los aspectos diarios de la presidencia del padre a la misma vez ¿verdad? que tenía sus responsabilidades en Nicaragua entonces Paul viajaba a Nueva York y también después regresaba a Nicaragua y estaba yendo y viniendo entre las dos ciudades ¿verdad? tenía esa gran capacidad porque hay que acordarse ¿no? siempre que por ejemplo donde estuviésemos en cualquier tipo de reunión en cualquier hub ya sea de cambio climático o de finanzas Paul también tenía que atender y responder todo el trabajo y sus responsabilidades que tenía con nuestra presidencia en Banago esa doble capacidad era increíble claro totalmente admirable pues porque ahí estábamos a la una de la mañana y podíamos estar en en Doha o o en Turban en Sudáfrica y también estaba trabajando terminando ¿verdad? los proyectos o los planes que de los cuales él era responsable porque acuérdense ¿no? acordémonos de que Paul tenía un gran papel en lo que han sido nuestros planes de desarrollo humano en contra de la pobreza claro que sí recuerdo los informes que hacía con manera frecuente pues sobre todo los aspectos y los avances yo le agradezco compañero Almidas gracias por haber estado con nosotros gracias por habernos acompañado esta mañana gracias también Gabriela por haber estado con nosotros gracias a ustedes ¿verdad? y solo para terminar sí me parece importante leer leer el último esfuerzo intelectual que hizo nuestro hermano Paul ¿no? que fue su libro un libro que él pasó muchos años diciendo no tengo que terminar el libro lo tengo que terminar y afortunadamente logró terminar su libro ¿verdad? y me han dicho que hay versiones en español entonces sería me parece que sería muy muy necesario también leer este libro porque ahí está parte de su legado claro que sí gracias Jaime gracias gracias Gabriela por haber llegado y bueno mañana hoy es el acto ¿verdad? a las 4 de la tarde cuando se va a nombrar el edificio de la Secretaría de la Presidencia Secretaría de la Presidencia por lo que es Kelly y mañana es el aniversario 81 de su natalicio ¿verdad? y en ocasión de ello es que hoy se designará ese edificio con su nombre muchísimas gracias de nuevo vamos a ir a la pausa no se vayan ya volvemos